Bueno, nada gente, pues por fin se ha dado, por fin. Después de unas cuantas semanas de, un par de ellas diría yo, tres incluso, de negociaciones, de interés, de idas y venidas, de esperar, de unas cuantas cosillas que tiene las operaciones en sí, Kovalain Coindridi, creo que se dice, es nuevo futbolista de Real Madrid durante una diocesión. Un futbolista joven, un futbolista que ha hecho una pretemporada con el Valencia, que no tendría sitio en el equipo de Gattuso y que buscaba una oportunidad fuera. Así que Real Madrid se ha hecho con los servicios de Kova, para los amigos, Kovalain, que es lo que pone la camiseta, 18 Kovalain, hereda el dorsal de Bolaño, por curiosidad, sin más. Y es un futbolista que yo creo que necesita el equipo por lo que ha dicho Volodele, porque yo sinceramente a este chico no he visto la pretemporada del Valencia, no he visto cómo juega el Valencia, no es por nada, pero la primera división tampoco es que la vea mucho, o sea, no es por el Valencia ni que sea de X equipo, no, sinceramente es que no veo mucho la primera división. Entonces, yo creo sinceramente aquí en una masa de nubes, que esto ya parece Asturias, vamos a dejar las vacaciones ya, el siguiente vídeo seguramente con el blog de Racing será ya en mi habitación, tranquilamente y demás, pues viene para aportar un poco de box to box, es decir, un centro campista de recorrido, físico, habilidad, evidentemente, como Marcelo. Tenemos dos futbolistas de este corte, diría yo, ¿no? Respecto a joven y talentoso, que queda por una, que queda la maduración del futbolista, ¿no? Que al final sí, que vienen con un cartel de calidad, que se presupone calidad y demás, pero tienen que madurar, tienen que madurar. Cobalén no es diferente, al igual que Marcelo, pues tiene que utilizar sus habilidades, su calidad a favor del equipo, lo justo y necesario. Veremos cómo se va incorporando al primer equipo, de momento, pues ha entrado en convocatoria, más que nada por necesidad, necesidad de que tenemos una lista también bastante completa, ¿no? Entonces, con esta incorporación, se decía en su principio que iba a salir Javi Mercedido, ahora dijo Tito y Bolo que, pues, que no va a ser así, que ha cambiado, pero es que me cansa el resultado de la madre de lo pañado. Lleva un rato, señor, que no lo creáis, ¿eh? Que ahora cambió, evidentemente, bueno, evidentemente no, pero que cambió tanto Bolo como Tito de perspectiva y que Javi Merced se va a quedar en el equipo por el tema, caso Luismi, por si acaso empeora su situación física en algún momento de la temporada y demás. Así que es algo que yo pensaba, que sinceramente no sobra, no sobra gente en el equipo. Más que nada porque la segunda división es muy larga, la segunda división es muy jodida. Así hablando, claro, muy larga, muy jodida, hay lesiones a lo largo de la temporada, etc, etc, ¿no? Entonces no sobraba Javi Merced ni mucho menos, ha demostrado precisamente que vale para la segunda división y que puede complementar un rol bastante interesante y que se va a dejar los huevos porque siempre fue así y siempre se ha así, como en el caso de Javi Merced, ¿no? Entonces, pues, Kova llega para aportar otras cosas diferentes haciendo el campo, más recorrido, más calidad de disparo de segunda línea, llegada, llegada, la verdad es que aporta llegada. Entonces, pues bueno, gente, vamos a ver qué nos depara este fichaje de Cobalén. Viene del Valencia, cedió un añín, es un guajín, es totalmente un guaje. Entonces, lo he dicho, como Marcelo queda formarse, queda utilizar esa calidad que se le presupone y demás. Y veremos ahora al final de mercado si hay alguna nueva incorporación porque Tito, en rueda de prensa de Cobalén, precisamente, dijo que igual buscaba un extremo de bajo coste. Ha salido ayer, quiero recordar, a Pia, el futbolista del Almería, que no cuenta para Almería. Se busca también, está metido por el medio Eibar y Tenerife, con nosotros, quiero recordar. Y que, acordaos de una peculiaridad. Y es que este tío se lo robó al Almería a Manchester United porque le metió 12 kilos a la operación, a la Almería, y se lo llevó. O sea, fichaje cuanto menos mediático en su momento. Entonces, yo creo que puede servir. Y si es bajo coste, como dijo Tito, porque hay que dar muy pocos límites a Galear, pues bienvenido sea, bienvenido sea. Así que nada, gente, esto es un poco hablar de Cobalén, un poco así en general de todo. Ya el siguiente vídeo va a estar más tranquilamente, más, bueno, con más información, más consensuado y demás con la vida. Así que muchas gracias por ver el vídeo, ¿vale? Muchas gracias, el siguiente vídeo ya es nada. En la habitación, como siempre, ¿ok? Así que muchas gracias, volvemos con los directos, con los vídeos, etc, etc, a partir de la semana que viene. Estad atentos. Venga, a la obviedad. No hay tragua. No hay tragua.